La verdad que es muy lindo, muy lindo porque fue una experiencia nueva para mi como entrenador más allá de que estamos trabajando hace más de dos años con la selección nacional todavía no habíamos tenido competencia de este tipo con los chicos de ninguna, sino simplemente campus y peleas a nivel nacional y así que nos tocó con 30 días de anticipación decir che, tienen 7 plazas, 4 abuelones, 3 mujeres armen el equipo con Víctor Hugo Castro, mi compañero que estamos trabajando con los candidatos cadetes y juveniles, nos pusimos a trabajar y concentramos los chicos 3 días en el Senar y salimos para Colombia, por suerte salimos 3 semanas y media antes y eso nos permitió estar en Colombia, en Medellín, trabajando con chicos de la selección de Medellín los chicos que se foguen, logramos hacer 2 peleas internacionales ahí dentro del campo de entrenamiento y los chicos cambiaron mucho en 20 días, hasta el punto de que presentamos 6 trajimos 3 medallas, un plata y Joel Salva de Salta, bronce Sol Medina de Córdoba, 57 kilos y bronce Mastina Astorga de Salta con 52 kilos varones Sí, desde allá de Colombia gestioné la vuelta de Maxi de su segunda pelea profesional en Buenos Aires con una promotora HDP Promotion y JR Peto Ruiz estaba trabajando en la parte física, que eso me dejaba muy tranquilo y él hacía su parte solo, sin técnico, en el gimnasio el día mismo 3 al mediodía fue el pesaje, el día 4 la pelea de Maxi brilló porque ganó por nocao en el tercero en el primero tuvo sentido, en el segundo también y en el tercero lo liquidó con un cruzado de izquierda después una andanada de golpe y el árbitro para la pelea, así que contento Este fin de semana ya estoy saliendo para un campus en La Pampa campus a nivel nacional, donde vamos a citar cadetes y algunos juveniles en La Pampa, vamos a estar una semana trabajando con los chicos porque tenemos en vista el año que viene los Juegos Sudamericanos en Rosario 2022 creo que vamos a ver entre 40 y 60 Maxi quedamos a lado con la misma promotora para febrero pero bueno, si podemos hacerlo pelear en enero sería buenísimo él, como yo hablé con él y Eric y la familia Verdo que está trabajando con él que lo ideal sería que pelee cada 20, 30 días Maxi hasta que llegue alguna pelea de título importante pero creo que con 23 años tiene muchas condiciones y a 4 a Cerrón puede pelear cada 15, 20 días así que mientras no corra riesgo su salud puede pelear